La situación de casos COVID en los principales hospitales de la localidad registra una tendencia a la baja muy determinante que es constante. Es así que en el Hospital Isidro Ayora, por ejemplo, en semanas anteriores, la positividad de las pruebas realizadas fue de un 45%. Sin embargo, en la última semana disminuyó a un 37%. La semana pasada tuvimos el ingreso de un paciente a hospitalización con COVID. Sin embargo, el día de mañana se va a dar el alta porque se encuentra en buenas condiciones este paciente. En el laboratorio también se han disminuido no solamente la cantidad, sino la positividad de las personas que se vienen a hacer la prueba a este centro de salud. Según indica el gerente de esta casa de salud, no se han registrado más casos de hospitalización en la última semana, pues quienes acuden al área de triaje presentan síntomas leves o moderados que pueden ser tratados de manera ambulatoria. Los pacientes que han llegado no han tenido gravedad en ninguno de los casos. Tanto es que la hospitalización está determinada como un elemento netamente preventivo ante situaciones que podrían presentarse o complicarse el cuadro clínico, al requerido del uso de oxígeno, de algunos antibióticos y corticoides que se les está brindando dentro del hospital. Los otros pacientes que han venido al triaje respiratorio han sido regresados a su casa, ya sea porque tenían o no tenían COVID y los que salieron con COVID han sido enviados a su casa para el aislamiento respectivo. Mientras que en el Hospital Manuel Ignacio Monteros del IES, durante el último fin de semana, registraron un leve incremento. 36 muestras fueron procesadas, de las cuales 22 dieron como resultado positivo, lo que representa un 61.1% de positividad. Y con corte al domingo 26 de junio, ocho personas estaban hospitalizadas, seis en sala COVID y dos corresponden a pediatría. No se registran fallecimientos por esta patología en lo que va del mes de junio. Para Mundo Visión, Karola Gila.